Hola, hola. Ahora vamos a hacer una malteada de fresa con una copa. Puede ser de vidrio o puede ser de plástico. Un calcetín o lo pueden usar con toallitas, de esas que son para la cara, chiquitas. Y vamos a listar un limpia pipas que vamos a tomar de la parte de en medio para enrollarla. Hasta casi el final. Quitamos el lapicero y jalamos un poquito. De esta manera nos queda nuestro popote. Vamos a comenzar por hacerlo. Lo que es enrollar la calceta a lo largo, desde el principio. Ahorita que están de moda estos calcetines calientitos, queda muy bien como detalle para regalarle a alguien especial. Vamos a ponerlo dentro de la copa. Un momentito, se me anda pasando. Vamos a poner nuestro popote al mismo tiempo porque después luego no lo podemos meter bien. Ya que está adentro, vamos a tratar de jalarle un poquito las orillitas. Y luego la vamos a aplanar un poco, que la amalteada no queda de a tiro como nieve, queda un poquito más líquida. Y vamos a poner nuestro pompón, simulando nuestra cereza. Espero que les haya gustado esta riquísima amalteada. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.